Cambiamos ahora de tema y hablamos de consumo bajo el precio de la carne. Ha bajado un 8% promedio. Lo cierto es que es la época en la que se consume mucha carne, pero tengamos en cuenta que el incremento había sido del 65%. Igualmente es un recorte en cuanto al incremento y que tiene que ver con la función que tiene el consumidor. Justamente cuando dejamos de comprar, baja el precio de los productos. Luego de que la carne aumentase de manera desmedida, este viernes en las carnicerías se evidenció una pequeña retracción en los precios. Por los altos valores la gente cambió los cortes que salía a comprar para esta época. El pico máximo aumentó un 65% y desde el inicio de ese aumento ahora ha bajado un 8%. O sea, no es muy significativo. Antes sí se consumía mucho más novillo y ha optado por cortes secundarios. Antes, qué sé yo, gente se llevaba a costillares enteros, ahora se me va a costillar o de pasar a llevarse a un vacío a un carnicero. En parte la baja de los precios en las carnes es por la falta de ventas y el sobrestock que hay en los mostradores. Bajó en forma significativa la venta en la carne. La gente va comprando, pero no como antes, no es el consumo de carne que teníamos antes. ¿Cuándo se volvió a reactivar la venta? Ahora por las fiestas navideñas, la gente de hace dos días que ha empezado a comprar más, o sea, a estar un poco más activa la venta, pero había parado. ¿Cómo está siendo la compra? ¿La gente está optando mucho por tarjeta de crédito? Sí, la gente hace ya bastante tiempo que ha optado por esa opción de la tarjeta de crédito para comprar la carne o los fiambres. Por su parte, el pollo, que según los comerciantes no era tan requerido para estas fiestas, ahora, y a pesar de tener un aumento de casi 100%, la gente lo está eligiendo, lo que sí la compra de ese alimento se hace en las variables más baratas. Desde el 15 de noviembre el pollo empezó a aumentar. A la fecha, hasta la semana pasada, aumentó más o menos un 85, 90% el valor del pollo. Debido a qué? A la devaluación y el maíz pasó a costar de pagar 400 dólares, 600 dólares a 800 dólares. El consumo no ha bajado tanto porque la carne ha aumentado. Normalmente en la fiesta la gente consumía otro tipo de producto, carne, cerdo o chivo, lechón. Hoy eso está innecesible. En el caso del pollo, se consumían los productos con valor agregado. Era imposible cumplir con todos los pedidos de pollo relleno, arrollado. Hoy día no, hoy día ya compra pollo entero. Ha aumentado la compra de pollo entero y la gente lleva eso para tratar de reducir los costos.